Disculpad. Bueno, pues gracias por venir a esta rueda de prensa. Después de la comisión de Hacienda que se ha celebrado esta mañana, tengo que hacer una comisión de Hacienda muy tensa. Al parecer, las preguntas de la oposición no gustan al equipo de Gobierno, pero nosotros seguimos en esa tarea de control y fiscalización al equipo de Gobierno con los asuntos que llevan al Pleno. Nos han presentado, entre otras cosas, dos modificaciones de presupuestarias millonarias. Tengo que decir que de abril a junio han hecho siete modificaciones al presupuesto a cargo del remanente, a cargo de los ahorros. En dos meses han gastado 25.356.000 euros de los ahorros, de los 27,5 millones que dejó el presupuesto de 2023. Y ese dinero ha ido a ayudas al alquiler, ha ido a ayudas al inicio del curso escolar, a ayudas a los sectores productivos, a reactivar el sector del comercio, a paliar el deterioro de la vivienda. No. Ese dinero, aproximadamente un 30%, ha ido a cuestiones de obligado cumplimiento y el resto ha sido caprichoso. Y el dinero no es del señor Roth. El dinero es de la ciudadanía. Algo que parece que no llega a entender. Subir partidas de mantenimiento, de alumbrado, de fiestas, de personal, que ya estaban colmadas de dinero, pero cuando un alcalde tiene agujeros en las manos, siempre necesita más y más. Ambas modificaciones ascienden a 6,3 millones de euros, de los que 5,5 están financiados con el remanente. La número 10 es para suplementar partidas. Vuelven a subir partidas que ya aumentaron en abril. Cuatro en concreto, es que no saben planificar lo que quieren. Dan de baja partidas que crearon hace dos meses. ¿Se acuerdan a finales de abril? Que llevaron las ayudas a la emancipación joven de 100.000 euros, ayudas a la vacunación infantil de 80.000 euros, subvención para bono, comercio y hostelería de 300.000 euros. Pues bien, las han eliminado del presupuesto. Les enseñaré ahora los documentos, no tengo ningún problema. Han dado de baja ese dinero de partidas que crearon hace un mes y medio. ¿Qué planificación es esta? Ahora creo una partida, ahora le quito el dinero, eso es no saber gestionar. Han dado de baja partidas de préstamos de años anteriores. Préstamos que el anterior equipo de gobierno solicitó a lo largo de los años. Por un valor de 1.373.000 euros. Y un motivo de discusión, porque ha sido discusión de la comisión, ha sido una de las partidas. Hay varias partidas que se dan de baja para esa financiación destinarla a otras partidas del préstamo de 2024. Pues bien, una de esas partidas es un remanente, es decir, una partida que se creó en 2020 con préstamo de la construcción del Centro Sociocultural del Altet. Aparece como proyecto no incorporado. A preguntas del Grupo Municipal Socialista, de si van a ejecutar o no ese proyecto, pues el equipo de gobierno, en concreto el concejal de Hacienda y también algún que otro asesor suyo que estaba ahí de urbanismo, nos han comentado que es que hace falta el permiso de la Generalitat, que todavía no está, para ceder las escuelas infantiles del Altet y poder realizar ese proyecto. Nosotros dejamos en 2022 un proyecto ya realizado por parte de Pymesa que costaba un millón, en fin, que tenía una serie de infraestructuras, una serie de características. Este dinero está financiado con préstamo, 300.000 euros pusimos, no sé si se acuerdan. Y eso significa que el préstamo, esta financiación pasa de un año a otro. Es decir, si no se hace un año, no pasa nada, ese dinero sigue manteniéndose al año siguiente. Pues no incorporan la partida, la han eliminado del presupuesto. Porque entienden que ese dinero está mejor en otros proyectos del préstamo del año 2024. Hemos tenido una discusión, porque no nos han dejado claro si realmente van a ejecutar ese centro sociocultural. Recuerdo al señor Ruz en la oposición, hace un par de años, diciendo que le diéremos agilidad al centro social del Altet. La pregunta que nos hacemos desde el Grupo Municipal Socialista es ¿por qué entonces quitan esos 300.000 euros de este proyecto? No han sabido dar más que patadas al balón fuera acusándonos a nosotros de no haber hecho ese proyecto. Oiga, gobiernan ustedes ahora y están eliminando la partida. Se las enseñaré ahora. Y además suben 4,2 millones de euros el capítulo 1, el de personal, el de las nóminas. Nunca se había aumentado esa cantidad de dinero. Y esto no solo es falta de planificación. Es la prueba más evidente de que este equipo de gobierno del señor Ruz y Vox resulta carísimo para la ciudad de Elche. En seis meses, el capítulo de personal ha pasado de 93,5 millones a 98,1. El pago de las nóminas, servicios extraordinarios, los pluses, la productividad. Está más que tensionado el capítulo 1. Y es un capítulo de personal estructural, de gasto fijo. Y eso acarraerá problemas para el presupuesto del año 2025. Porque van a haber que tener muchos más ingresos para poder mantener un capítulo que ahora mismo es de más de 98 millones de euros. En seis meses ha subido este capítulo una barbaridad. Pues no sé cómo van a afrontar toda esta subida de sueldos y de exceso de horas extras que están pagando de cara a 2025. Y tengo que comentarles que el señor Juan de Dios Navarro, el concejal de Relaciones Institucionales y también de Recursos Humanos, cuando habló de esa modificación de la RPT, diciendo que se iban a ahorrar 500.000 euros en horas extraordinarias, este grupo solicitó las horas extraordinarias del personal al que le iban a poner esa especial dedicación. Le iban a pagar más por tener una especial dedicación porque decía que hacía falta de personal. Pues nos pasaron esta relación de servicios extraordinarios realizados en 2023 por esa personal. ¿Saben lo que nos costó al anterior equipo de gobierno? Bueno, las horas extras que hizo ese personal, 63.114,38 euros. Creo que al señor Navarro le fallan las cuentas, porque que yo sepa no nos hemos ahorrado 500.000 euros, nos hemos ahorrado 63.114, pero si estamos pagando 250.000 euros de la subida de las nóminas. ¿Quién miente aquí? ¿Quién engaña? Los datos no engañan. Cuando uno tiene un papel en la mano, unos datos, es lo que es, blanco, subeo y negro. Nosotros enseñamos documentación. No hay un ahorro de 500.000 euros. Nos decían que el equipo de gobierno del PSOE, Compromís, de Carlos González, era derrochador. ¿Quién derrocha aquí el dinero público? Aquí están los datos. No nos inventamos nada. Y bueno, la modificación número 11 es para crear partidas nuevas, más partidas al presupuesto, por importe de 463.000 euros. Han creado ocho partidas nuevas. Y llama la atención que hagan un convenio con la Fundación Fuego de María. Una fundación que no tiene ni sede en Elche, ni está registrada en el registro de entidades de Elche, del Ayuntamiento. 15.000 euros, nada más y nada menos. O una fundación religiosa, tengo entendido que tiene algo que ver con el sacerdote Ignacio Doñoro, que ha sido recientemente benefactor de la infancia por este ayuntamiento. 15.000 euros a una fundación que no tiene ni sede en Elche, ni está registrada en el registro municipal de entidades de participación ciudadana, cuando hay asociaciones en Elche, como ANOA, que hace un excelente trabajo, que le dan 4.000 euros. O Intégrate, que también hace un excelente trabajo con personas con discapacidad, con 8.000 euros. Y ahora resulta que se inventan un convenio con una fundación que no existe en Elche, una fundación religiosa, de 15.000 euros. Miren, aquí las bases que aparecen en los convenios del Ayuntamiento de Elche, se indica que deben estar legalmente constituidas en el registro nacional de asociaciones, pero así como en el registro municipal de entidades de participación ciudadana, con una antigüedad mínima de un año. Aquí está en el Alborotín Oficial del Estado, que esta fundación se creó en el año 2021, la Fundación Fuego de Marín. Que no nos metemos con esta fundación. Lo que no entendemos es que dan 15.000 euros a una fundación que no tiene sede ni en Elche, ni está registrada en el registro municipal de entidades. ¿Esto qué es? ¿Algo discrecional? ¿Algo político? ¿Algo que yo quiero darle 15.000 euros porque sí? Oiga, aquí hay que... Todo dinero público tiene que pasar por unas normas y unas bases. Y están muy claras. ¿Qué pasa? ¿Que ahora es jauja? ¿Ahora se puede hacer lo que a uno le convenga y le dé la gana? Que piensen en asociaciones de Elche, como Anua o Intégrate y muchas más. O Sonse Barreres, que le han quitado los 3.000 euros. Pero no. ¿Le damos 15.000 euros a una fundación? Que no sabemos nada de ella ni en Elche menos. Tengo que decir que los convenios son gastos estructurales y fijos, de nuevo. Es decir, va a ser muy complicado cerrar el presupuesto para el año que viene. Yo no me gustaría estar en la piel del concejal de Hacienda con estos gastos que está teniendo el señor Ruz y Vox. Y lo hilo con el informe de estabilidad presupuestaria. Ya saben ustedes que a mí me encanta la estabilidad presupuestaria. Y más con las reglas fiscales en marcha. El informe de intervención firmado el 11 de junio, que yo ahora les enseñaré, de nuevo informa que hay más gastos que ingresos. Hay un desequilibrio de menos 13.571.000 euros. El uso indiscriminado del ahorro afecta negativamente el equilibrio presupuestario. Eso no lo dice el Grupo Socialista. Eso lo dicen los técnicos de intervención. Los técnicos del equipo de gobierno. Llevamos tiempo advirtiendo de que se está haciendo un gasto excesivo del dinero público. De los ahorros. Se pide el préstamo más alto de la última década. No se amortiza deuda de forma anticipada. Se gastan en dos meses más de 25 millones de euros. En cuestiones que ya disponen dinero. Gastar en su mayoría para elevar el gasto. Y con las reglas fiscales activas tenemos que decir que no hay prudencia en el gasto. Que falta planificación en el presupuesto absoluta. Además hemos sabido que han eliminado un puesto de técnico medio en la oficina presupuestaria. En vez de poner personal en Hacienda, quitan personal en Hacienda. Para que vean el interés que tiene este equipo de gobierno con un área importantísima como es Hacienda. El PP y la extrema derecha gastan de forma incontrolada. Y todo ello tarde o temprano. Tendrá consecuencias en las arcas públicas. Sí o sí tendrán que o bien recortar a través de un plan de ajuste para cuadrar los gastos lógicamente y los ingresos. O no ejecutar el presupuesto para equilibrar. Es decir, la inejecución genera que no se tenga que hacer ese plan de ajuste. O recortan o no ejecutan. Una cosa o la otra es negativa para la ciudadanía y para ECHE. Voy acabando. En un año el señor Ruz que tiene agujeros en las manos y Vox han dilapidado toda la buena gestión económica que dejamos los socialistas. Toda la buena gestión económica que dejamos los socialistas la han dilapidado en un año. Solo hay que ver que se gastan 100.000 euros para decorar la fachada del ayuntamiento en fiestas y 26.000 euros en un tapiz de flores secas para el 14 de agosto. La política de la imagen que está utilizando este equipo de gobierno es carísima. Y este gobierno la está llevando al extremo. El dinero público está para mejorar la ciudad y la vida de la gente. Me pregunto qué pensará un vecino del barrio del Toscar o barrio de Carrús o barrio del Pla que tiene su edificio lleno de redes porque necesita rehabilitación. Y el alcalde se está gastando 26.000 euros en un tapiz de flores secas o en decorar la fachada del ayuntamiento o en quitar farolas que están bien solamente porque la estética no le gusta. ¿Qué tenemos? ¿Un alcalde para todos o tenemos una persona que ha venido a hacer de él su casa? También se han puesto en el orden del día de la Comisión de Hacienda dos puntos relacionados con el IBI. La desestimación de la reducción del pago del IBI a lo que era antes IFA que ahora es la Sociedad de Feria de Alicante. Se ha desestimado porque no cumplen los requisitos. Pero claro, yo en estos momentos estoy haciendo el concejal de Hacienda porque el concejal de Hacienda no da cuenta de los asuntos de Hacienda. No habla de Hacienda. Es el concejal ausente de Hacienda. Tiene que ser la oposición quien dé cuenta de los asuntos de Hacienda. Yo encantada. Porque en este grupo tenemos experiencia y sabemos de lo que hablamos. Pero lo que no tiene sentido es que el señor Soler no dé cuenta de los asuntos de Hacienda que son importantes para la ciudadanía. Lo que ellos hayan considerado tenemos que ser nosotros que dé cuenta de estos asuntos. Además, también se van a llevar al pleno los informes de control interno del año 2022. Que los tengo aquí. También se los enseñaré. Tengo que decir, en el año 2022 gobernábamos nosotros. Y lo que dice el informe, sobre todo de la cuenta 413, que es el pago a los proveedores, es que ha habido una reducción del importe entre el año 2021 y 2022 del 21%. Es decir, nosotros estando en el gobierno, según este informe, rebajamos ese pago posterior a los proveedores en el 21%. Y lo que dice el informe es que está todo bien. Yo se lo paso y se lo vendo.